Gracias por ver el video. Para mostrar el nivel de la Organización de las Naciones Unidas es necesaria la reorientación del crecimiento. De hecho, existe un nexo inseparable por los empleos del futuro. Es muy peculiar de nuestras sociedades actualmente que es la individualización. De tal forma que se le ha vinculado fundamentalmente con una orientación de carácter economicista. Es una visión más amplia y por lo tanto desborda competitivas a nivel internacional. Este cuarto foro es mucho muy importante. Ahorita lo comentaba. Y hoy estoy totalmente seguro que este foro que enmarca la totalidad de todos, porque estamos hablando del desarrollo urbano, estamos hablando de la sustentabilidad, estamos hablando del crecimiento de la población. Que este desarrollo urbano, que hoy por primera vez también podemos decir que ya lo podemos empatar de manera metropolitana, pudiera llevarse a cabo. Ya no podemos pensar aisladamente en la ciudad de Puebla en un millón de 600 mil habitantes. Tenemos que pensar en los 2 millones 700 mil habitantes que realmente somos, que realmente circulamos por nuestra ciudad de Puebla. Y con una voluntad política, con una voluntad política, con una voluntad de servicio y de valores. Y yo invité también a los presidentes municipales electos de los municipios conurbados a que estén en este foro, a que participen, a que nos expresemos. Porque la competencia es todo. Y la competencia se llama Puebla. Y la competencia se llama Las Poblanas y los Poblanos, que queremos realmente que se resuelva un tema que lleva tantos años esperando. Y hoy tenemos la oportunidad histórica en nuestras manos, en cuatro años, ocho meses, de llevarlo a cabo. De llevar a cabo ese ordenamiento territorial, ese desarrollo urbano. Reitero, el que podamos en conjunto sacar una conclusión, como un último foro, de estos cuatro ejes, de estas cuatro plataformas que trabajamos. Y que de las mismas se emane un plan municipal de desarrollo que no sea autoritario. Que no sea un plan porque se le ocurrió al presidente municipal, electo o alguien nada más sacarlo. Por eso la importancia de estos foros. Y es el momento en que ciudadanos y gobierno de la mano llevemos a Puebla por el rumbo que nos hemos fijado. Tenemos que tener esa capacidad de reinventar, de reinvertir. Y el gobierno no lo puede hacer todo solo. De hacer un plan integrador municipal y regional de 30 años. Ya de manera metropolitana. Como también tienen otras ciudades. Son tres días que nuevamente, aquí estará el micrófono abierto para expresarnos. Estará muy atento el presidente municipal electo de recoger todo esto. En esas cuatro grandes áreas, hacer estos cuatro cesas, repito. Centros de salud ampliado, o ambulatorios. Que cuentan con seis consultorios. Que cuentan con quirófano, sala de expulsión. Rayo Sequi, donde logramos que el gobierno del estado ponga tres pesos y el municipio ponga uno. De igual manera, tenemos siete centros escolares. Siete centros escolares como el Niños Héroes de Chapultepec. Orgullo de Puebla. Que cuánto tiempo tenía sin meterse de recursos. El gobierno del estado lo ha rehabilitado, dignificado. Estamos trabajando ya con los otros seis centros escolares para, de manera inmediata, en un programa también de dos a uno, poderlos reactivar definitivamente en forma estructural y de equipamiento. Decirles que no vamos a descuidar dentro de este desarrollo urbano la cuestión de educación. que estos programas de salud, estos programas de educación formen parte primordial también del municipio.